Es un estilo como muy acústico, pero sí, rondamos lo que es el rock, lo que nos gusta Sí, además también capaz que surge con otros amigos o gente que conocemos Bueno, a ver cómo es este tema, entonces capaz que te pones a tocar y empiezan a improvisar Y es como que igual la banda somos nosotros dos Pero bueno, si se da la posibilidad también de compartir lo que nosotros hacemos con compañeros, con amigos Bueno, incluso mi mamá que es arpista nos acompañó un par de meses tocando la arpa eléctrica Y bueno, obviamente le dio otra onda, pero bueno, la banda somos nosotros Bueno, pero está bien, está bueno eso, también experimentar con otras personas Además porque, nada, siempre es nutritivo Es nutritivo, exactamente Y bueno, ustedes me estaban hablando del rock nacional y demás ¿Algún referente que digan lo tenemos como en el pedestal que decimos así? ¿O hay muchos? Sí, hay bastantes Hay varios Yo particularmente cuando empiezo a escuchar rock nacional Prácticamente fue, había en casa un disco de Box Day, La Biblia Y un disco doble de Los Beatles Y bueno, después empecé a escuchar La Mega Que también tenía muchos artistas nacionales Y bueno, ahí es como que, si yo te tengo que decir uno, sería muy complicado Claro, sí, sí Pero bueno, para mí, como mi interior, tanguito Es como el precursor del rock nacional Claro Gitarrita, como lo que hacemos nosotros Acústico y nada, eso Mucha fuerza ahí con el rock Pero bueno, hay un montón de artistas que se merecen realmente nombrarlos y destacarlos Pero bueno, como Charly, también tenemos un tema, un color de Charly Que lo vamos a pasar, si se puede No sé si Sí, sí, creo que sí, después lo vamos a estar pasando Pero bueno, bueno, o sea, claramente es un ámbito muy grande Uno dice, bueno, no puedo poner a uno Pero nada, está bueno tener también eso en cuenta Como para ir, para saber por dónde encauzar, ¿no? Soda, Cerati, el flat Claro, sí, sí, Cerati tiene mucho también de esto acústico Tenemos una expresión americana Hacemos un homenaje Pero bueno, está en el CD Está en el CD, si lo quieren Claro, tal cual, viste, no se escribe Claramente, para eso están acá también Así que bueno Otra cuestión, ¿habían sido parte de algún proyecto similar? No, o sea, no creo que juntos Pero si no, separados en algún momento Vos, Fabio, Mara, cualquiera de los dos Y bueno, yo vengo un poco de la rama del teatro Desde muy chico Y bueno, surgió también hacer una obra Es más, como que Pero nos salió la música, viste Como que a veces uno cuando tiene un proyecto o algo Como que se empieza como a investigar Y no sé, bueno, salió esto jugando Y es como que tomamos la oportunidad De sentirnos nosotros en lo que hacemos, ¿no? Sí, de hecho anteriormente proyectos así Referidos a la música, no tanto Sí, al teatro, de hecho nos conocimos haciendo un cortometraje Pero bueno, nada Música, sí Pegó la música Pegó la música Cuando surge algo hay que agarrarlo Si es algo que lo motiva Claramente tienen que ir por ahí Bueno, y ya tuvieron varias fechas, ¿no? Se presentaron en diferentes lugares ¿Cómo fue la primera experiencia ante un público? ¡Uf! Los nervios Por lo menos en particular, por mi parte Él siempre toca excelentemente bien Pero viste que los nervios en la voz Claro, se notan Así que nada Un poco se notaba Pero lindo, lindo La verdad que una experiencia muy gratificante Y de hecho hacerla con la persona que querés hacerlo O con alguien con quien te llevas Y te podés encontrar en este punto Este punto de encuentro que es lo que nos gusta La verdad que es genial Y seguimos haciendo música Le vamos a decir para adelante Sí, sí Es como decía ella, viste Es como decirte La primera vez en un en vivo No es lo mismo que estar grabando en una sala de grabación O en un cumpleaños Con tu familia O con tus amigos Pero la verdad que ¡Wow! Viste Como que no Fue muy distinto al teatro Claro Muy distinto Muy distinto Muy nuevo para mí Y bueno, nada Muy tranquilo Porque es como dice ella También al estar Con la persona con la que querés estar Sabiendo que Compartís como la misma pasión Y como que vamos Como prácticamente de la mano en este camino La verdad que eso es muy maravilloso Bueno, eso está buenísimo Claramente es algo que disfrutan un montón Y van a seguir teniendo fechas ¿Tienen fechas próximamente en algún otro lado? ¿O están viendo? Sí, por ahora estamos viendo Hay un par de fechas Así como de cumpleaños que tenemos Bueno, para el Día del Amigo Seguramente que algo va a salir Estamos ahí como arreglando eso Y bueno, en agosto seguramente también un cumpleaños Pero de fechas en bar Y eso todavía no Nada confirmado Ok, bueno Igual manera En cuanto tengan alguna información Todas las bandas que pasan por acá Ya saben que nos mandan los flyers Y nosotros los compartimos Son acá en el zona oeste Así que seguramente Todos los que estamos acá Podemos ir a verlos Así que eso está bueno también Bueno, y nada Esto Qué bueno que se hayan encontrado De esta manera Y que hagan Que bueno Que al final del teatro Pasaron a la música Pero bueno Siguen dentro del arte O sea, es como Exacto Y no dejamos de lado el teatro Eso está bueno Alguna cosita vamos a hacer con teatro Pero bueno, nada Por ahora sí Por ahora le dan La música sí Le dan duro a la música Bueno, eso está buenísimo Pero bueno, nada ¿Me repiten las redes sociales? ¿Así se las decimos a la gente? En Instagram es Sortilegios-band Exactamente igual que la página de Face Y bueno, si nos quieren escribir algún mail Es sortilegios-banda Arroba gmail.com Perfecto Y también queremos agradecer A los seguidores de Insta Porque son ya mil Mil treinta Mil treinta Guau, re bien ¿Hace cuánto tiempo empezaron Así oficialmente Enero de 2019 Sí Enero que empezaron Me decían ahora Deben estar teniendo Están llegando a medio año Casi seis meses Sí Sí, porque también El proceso de grabación Fue prácticamente Tres meses casi Sí, justamente Le iba a preguntar eso ¿Cómo fue esto de grabar? Obviamente pasaron De hacer algo en juego O de tocar a ustedes dos A directamente grabar Que es toda una experiencia nueva Cuando estás dentro de un estudio No, yo te digo La verdad fue algo increíble Es más Tenía miedo Estaba así Como en un estudio Así como acá Pero con la guitarrita Me transpiraban las manos Y como que bueno Hasta que como entrás en la onda Y además bueno Grabamos con Con Edo Cacela Estudio en la nada Lo vuelvo a decir Porque la verdad Una maravilla de persona Y también Cómo nos Cómo nos llevó A esto Fue hermoso Así que bueno Un saludo Y un agradecimiento enorme Y bueno Gala también Que hizo Hizo toda la parte De gráficas Tanto el CD Como las tarjetas personales Que tenemos Todo Ahí ya la pueden buscar Está como Revolucionarte Dessing Y creo que en Facebook Está como Revolucionarte Deco La verdad que artistas Que nos ayudaron Un montón Y bueno Nada Son solamente Agradecimientos También familia Familia Amigos Todos Todos los que apoyaron Claramente Si no Si no Si no No hubiera podido ser Realmente O sea No podría estar Hoy acá Pero bueno Volviendo a lo que vos Me decías Como de empezar a grabar Dijimos bueno Vamos a hacer dos temas Los primeros temas Que grabamos Fueron El amor es más fuerte Y ¿Cuál otro? No recuerdo Era Un tema nuestro O del sur mi sueño Que es el que escucharon Hace un ratito O no quiero tener tele Fuimos con dos Nada más Como para ver Qué onda Y bueno Nos entusiasmamos Y terminaron grabando Todo 19 Perfecto Me encanta Que hayan ido Por ese lado Y bueno Claramente Explotaran el recurso Al máximo Ya que estaban En el estudio Hacemos un CD Easy Easy Así que bueno Gente Muchas gracias Fabi Mara Los chicos de Sortelegios Por acercarse hasta acá Y tú dicen Ustedes son de Moreno Así que ya sabemos Que es un viajecito Pero bueno Nosotros vamos a ir compartiendo Toda la información Fechas que ustedes tengan Nosotros las compartimos En redes Ya saben que Ese es nuestro Nuestro espacio Desde acá Desajustados Y bueno Nada Se nos acaba el tiempo Ay que rápido todo Por Dios Bueno Ahora si nos vamos Con un tema de árbol Ahora cambiamos O vamos con los chicos De Sortelegios Vamos con los chicos De Sortelegios Nos siguen pegando abajo Exactamente Con este cover De Charlie Así que Gracias chicos Y nos vamos al corte Gracias De Sortelegios